Una de las nuevas funciones que Apple prometió en su presentación fue que pudiésemos compartir la pantalla con FaceTime siempre que tuviésemos instalado iOS 15, ¿vale? Si aún no sabéis si vuestro dispositivo es compatible o no con iOS 15, os estará apareciendo por aquí una tabla con los dispositivos compatibles con esta versión, tanto iPhone como iPad, ¿vale? Una vez conocemos los dispositivos compatibles, tienes que saber que de momento, estoy grabando este vídeo a finales de junio, que iOS 15 aún no ha salido, pero en septiembre, a partir de septiembre del 2021, ya podremos todos disfrutar de esta función y es la opción de compartir pantalla en FaceTime, ¿vale? Con la otra persona y no solo compartir pantalla, sino algunas cositas más que tienen mucho sentido. Así que vamos a empezar, para ello los dos debemos tener iOS 15, si no, no se podrá compartir pantalla, no nos aparecerá habilitada esta opción, ¿vale? A la otra persona, ya sabéis que podemos llamarla tanto creando un enlace, por si esa persona se puede unir a través de, por ejemplo, un dispositivo Android o también un dispositivo Windows, pues una vez entra la llamada o si no, llamándolo directamente en FaceTime, poniendo su número o su email en esta parte, vamos a entrar en la llamada y los dos veremos este menú, ¿vale? Dentro de este menú hay una opción arriba a la derecha, donde nos aparecerá la opción de compartir pantalla. Es muy sencillo, como estáis viendo, esto es la opción más básica y una vez le damos a compartir pantalla, ya a la otra persona le aparecerá, pues una opción, un pequeño pop-up arriba para que lo acepte y así que nos vea en pantalla completa, ¿vale? Es algo muy sencillo y una vez lo acepte, ya verá la pantalla, lo que estamos haciendo en ese momento, podemos desde nuestro dispositivo donde estamos compartiendo la pantalla, enseñarle una foto, enseñarle, no sé, cualquier cosa que esté dentro de nuestra pantalla, si queremos enseñarle un vídeo también podremos y la verdad que va bastante, bastante fluido y prácticamente al momento. En este caso estoy haciéndolo desde la misma habitación, desde el mismo sitio, pero si quisiésemos entrar, por ejemplo, a leer un libro o en la App Store para buscar algún juego o ir a los ajustes para decirle alguna cosa que tiene que ver y para guiarlo un poquito como si fuese un tutorial, también podremos hacerlo. Esta es la manera más sencilla de compartir pantalla, pero ojo, porque hay otras opciones, ¿vale? Y es que Apple no solo nos ha dado la posibilidad de compartir la pantalla al uso, sino también si, por ejemplo, queremos ver una película a través de Apple TV y los dos tenemos este servicio, vamos a poder disfrutar al mismo tiempo de la serie o de la película. Uno va a poder compartir la serie, va a poder compartirla con el otro y a los dos se nos verá en la misma parte de la serie y si uno adelanta la serie, por ejemplo, al otro también le va a aparecer esta serie adelantada al mismo momento y vamos a poder compartir, por decirlo así, una serie y ver las reacciones al momento. Podemos también quitar la ventanita donde aparece nuestra cara para que no moleste y ver la serie tranquilos o podemos desplegar la ventanita y ver la reacción de la otra persona en ese momento. Además, si subimos o bajamos el volumen o hablamos durante la serie, el volumen de la serie va a reducirse y lo que Apple llama control dinámico del volumen ya que siempre se nos va a escuchar a nosotros antes que al sonido de la propia película y cuando todos estamos callados se va a escuchar la serie en su volumen normal. Y si tenemos Apple Music también vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder poner una canción y la otra persona la va a ver al momento, va a poder esa misma persona cambiar de canción si quiere, va a poder rebobinar, pausar o añadir a la cola una nueva canción y todo esto lo podemos hacer gracias a que Apple Music lógicamente es propiedad de Apple y yo en este caso no tengo la suscripción, pero la radio sirve igual, ¿vale? Si subimos o bajamos el volumen se va a sincronizar en este caso con la otra persona, pero si estamos escuchando música con más personas se va a sincronizar con todos ellos. Yo creo que está muy bien esta opción y la verdad que tiene todo el sentido del mundo poder escuchar una canción pues todos juntos. Para terminar la llamada ya lo único que tenemos que hacer es dejar de compartir pantalla, creo que esto es súper súper sencillo y tengo que deciros que de momento no está disponible para aplicaciones como Netflix o aplicaciones como HBO o pues Spotify, ¿vale? Tienen una API, es decir que probablemente estas aplicaciones de terceros tarden muy poquito en implementar esta función y probablemente en los comentarios me estaréis diciendo si ya está disponible, si aún no está disponible en servicios de terceros porque esto sería muy interesante poder compartir pantalla y poder escuchar una canción o ver una peli en Netflix o ver una peli en Disney+. La verdad que es muy interesante lo que se puede llegar a hacer. Además en tiempos de pandemia como se ha creado este sistema operativo tiene todo el sentido del mundo y ya otras aplicaciones nos dejaban hacer lo mismo. Así que me parece que es una muy buena opción. Así que ahora que ya sabes cómo funciona FaceTime y en este caso SharePlay que sería la función que Apple presentó con iOS 15 que es súper interesante y además sirve para juegos, sirve para, bueno, pues un montón de cosas que siempre lógicamente está relacionado con un dispositivo iOS aunque ya veis que poco a poco están implementando a los dispositivos Android y también a Windows. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, este pequeño tutorial ya que es una novedad en iOS y en el ecosistema Apple en general que se pueda compartir pantalla a través de FaceTime y quería traeros la forma más fácil de hacerlo. Así que si queréis conocer más novedades de esta versión de iOS 15 o más funciones en concreto, estaré dejando por aquí un vídeo con todas estas novedades, con los trucos ocultos de esta versión que la verdad me lo he currado bastante y creo que os va a gustar mucho. Puntúad el vídeo, de verdad, que me ayuda muchísimo cuando valoráis este tipo de vídeos, si os gustan más, si os gustan menos y como siempre nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao!